hola cómo están bueno pues bienvenidos a un vídeo más hoy les voy a traer un tutorial de cómo hacer la llave de la película de cora en la puerta secreta va a ser la llave y la mirilla la que utilizan en la película entonces bueno vamos a ver qué vamos a ocupar vamos a ocupar pasta de negro verde y azul esos son todos los colores vamos a ocupar un azul fuerte este es el azul está un poquito mezclado pero no importa ultramar este tono es azul ultramar ahí está el azul cerúleo pues llega también a este tono fuerte pero este es al ultramar vamos a utilizar un poquito de verde también y negro así para hacerla yo hago pedacitos de los colores para que tenga ese marmoleado que tiene en la pieza así y ahora nada más los juntamos aprieto muy fuerte y vamos un poquito como a mezclar pero no a mezclar del todo nada más vas a estirar así tu pasta mi pasta corta así porque es pasta muy dura así me gusta trabajar a mí pero si no pues ya sabes la pasta que tú trabajes es como va a quedar ya estando así ahora sí voy a hacer una bolita muy muy fuerte vamos a aplastar para que saque todo el aire y que se quiten todas las grietas va a quedar así está como 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 marmoleado ahora lo que voy a hacer es voy a aplastar así simplemente con el dorso de mi mano si tú quieres para que quede un poquito más pues que no esté de un lado más grueso que del otro vamos así con el rodillito ahora con tu misma mesa de trabajo le vas a dar la forma triangular así le vamos dando la forma y ahora yo tengo un cortador ahorita le seguimos dando más forma tengo un cortado redondo este de aquí nada más es este así el puro cortador así el puro cortador le voy a poner tantita crema y ahora en mero en centro vamos a cortar ven ahora vamos a sacar esa esa pieza cita y vamos a irle dando forma en la parte de adentro que no quede así que se vea como que está cortado entonces yo le voy a ir dando forma más este menos menos que se vea menos así que está cortado y como puedes hacerlo más fácil con una toallita húmeda agarra la toallita húmeda y con tu dedo pasas así por el centro nada más es para y este quitarle lo que se vea así como cortado cualquier este y perfecto y perfección que tú le veas que no te guste pues pasa la toallita húmeda y se quita siempre mira que del lado de atrás también quede bonito porque pues es una pieza que va a lucir de ambos lados y aquí está esta pieza no pasa nada tú la amasas bien y puede pasar muy bien a tu pasta negra si la mezclas ya no pasa nada ahora vamos a hacer lo que es la llave que vamos a utilizar para la llave voy a utilizar un alambre un pedazo de alambre galvanizado este es del calibre 22 tú ya este pues el que tengas te puede servir vamos a utilizar yo voy a tener este cortador este es un cortador de botón tal cual pero si no tienes el cortador de botón puedes utilizar un cortador redondo y no pasa nada vamos a utilizar también pues pasta negra y un cuchillito pegamento y bueno vamos a empezar a forrar nuestro este alambre no no va a ser este de este de este tamaño entonces ahorita les voy a decir de qué tamaño la voy a hacer yo de este lado también va a entrar en lo que es el botón de la parte de arriba entonces vamos a considerar les voy a decir de 10 centímetros de 10 centímetros voy a cortar el excedente así ahora vamos a forrar lo que es el alambre vamos a amasar la pasta y hacemos así como un cilindrito yo nada más paso por la parte de en medio mi pasta y empiezo a rodar esto es para forrar el alambre no importa que salga este que lo cubra todo ahorita cortamos y también recuerda que al secarse va a hacerse más delgadita tu pieza entonces también queremos que esté resistente ahora lo que voy a hacer es con un cuchillito pues aquí se va a cortar porque aquí ya se acaba el alambre se corta fácil en la parte de abajo pero en la parte de arriba tú vas a cortar y a que quede un pedacito de alambre así para poderlo encajar en la parte del botón va a quedar algo así lo vamos a reservar ahora vamos a hacer la parte del botón igual pasta negra así está así queda y ahora con mucho cuidado voy a hacer los otros dos hoyitos así para que sea mi la llave de los cuatro hoyitos entonces vamos a a ver cómo quedaría yo creo que todavía vamos a a hacerlo más delgadita para que se vea más estética más bonita y como sabemos en la parte de arriba vamos a ponerle un poquito de pegamento y la ponemos así ahora nada más vamos a hacer la parte de la llave de lo que abre la puerta vamos a extender un poquito de pasta no queremos que quede muy delgadita acuérdate que el color va a aumentar entonces si tú ves como que está gris es porque pues todavía le falta secar entonces vamos a cortar así como un un cuadradito y de la parte de aquí de abajo vamos a traernos un popote para que sea mucho más fácil bueno vamos a cortarle vamos a cortar así a que sea como un un cuadradito un rectángulo perdón así bueno mira ya tengo este que es como un popote es una tapita de una herramienta entonces vamos a cortar así haciendo como una forma lo vas a aplastar así para que pueda cortar así queda la pieza ahora nada más le vamos a poner pegamento aquí y se la ponemos hay que dejarlo que seque muy bien para ya después si le quieres poner aquí un eye pin para colgarla y acuérdate que pues va a quedar súper negra y acá está la mirilla que también va a disminuir su tamaño y se va a hacer más oscura y bueno pues así queda el resultado aquí les voy a dejar también una fotito ya secas y bueno pues espero que les haya gustado y servido este vídeo ojalá y me puedan ayudar a compartir a darle like y suscribirse bueno pues nos vemos en el próximo vídeo bye chau chau